La herradura es una playa emblemática que se remonta a los inicios del siglo XX, cuando se perfilaba como una playa de lujo, el lugar preferido por las familias de Lima de antaño para veranear. Además, es dueña de una de las olas más espectaculares de Sudamérica, aprovechada por muchos deportistas y turistas que llegaban hasta este lugar. Pero hoy, el panorama de este balneario con tradición luce diferente. La herradura ha sido un balneario hace muchísimos años, realmente mágico, espectacular y probablemente orgullo de todos los peruanos. Sin embargo, hoy hay mucha desidia, delincuencia, gente de mal vivir. ¿Qué estamos haciendo nosotros por preservar espacios maravillosos como estos? Las calles de este histórico balneario hoy han sido tomadas por la delincuencia, las noches de farra y restos de basura. Y como es de esperarse, los principales afectados son los vecinos de la zona. Claudio, tú vives acá hace unos 13 años, ya tengo acá viviendo en la herradura. Ahora justo estábamos acá y me dijiste, mira Pancho, el malecón se está cayendo. Sí, claro. Y se está cayendo en diferentes partes. Lo que pasa es que uno no se da cuenta si es que, a menos que estés en el mismo lugar. Imagínate toda la gente que viene acá a pasar el día, a almorzar, a ver el sunset. Están en un peligro constante y ni siquiera están enterados. Otra parte de la comunidad afectada son los deportistas. Esta es la mejor ola de Lima. Esta es la bala más frecuente, es la bala más histórica. Acá han corrido todos nuestros padres. Y siempre en realidad hemos tenido esta pequeña intriga en nuestra cabeza de por qué se ha ido deteriorando tanto y por qué ha estado tan afectada. Es un descuido, una desidia de ya mucho tiempo, de todos en general. Hasta me incluyo yo también porque recién ahora estoy poniendo un granito de arena para arreglarlo. En realidad siempre pensé que alguna entidad lo iba a hacer, pero a la hora, a la hora, pues me toca ser parte de él. La herradura reposa en las faldas de otro impresionante ambiente, el morro solar. Este escenario histórico, testigo de uno de los episodios de la Guerra del Pacífico, hoy también sufre porque la desidia y el olvido han plagado sus caminos con desperdicios. Esto ayer estaba limpio, sin embargo, hoy encontramos todo este desmonte. Y curiosidades de la vida. Propaganda de la municipalidad en cantidades. ¿Quién habrá hecho esto? Alguien que no le importa el morro. Queremos recuperar la playa. La playa está bien abandonada hace mucho tiempo. De ser una de las playas más hermosas de Sudamérica, con una de las mejores olas de Sudamérica, hoy en día es prácticamente una cantina. El tema de la indiferencia es un tema bien profundo, ¿no? Hasta que no chocas conmigo directamente, a mí no tiene por qué importarme. Igual es con el tema de la basura, ¿no? Sobre todo en lugares que no tienen mayor visita fuera de las deportistas aún. Y no vistes el panorama general. De qué manera mi indiferencia es parte del problema en sí. Cuando la ausencia del Estado golpea, las propuestas ciudadanas asoman. Así es como se dio luz el proyecto Alto Perú. Una ONG que apuesta por el cambio social, vinculando a la comunidad con su entorno. De hecho, el morro y la herradura ha sido tierra de nadie por mucho tiempo y eso ha sido aprovechado por muchas personas e instituciones que han empezado a agotar sistemáticamente basura, desmonte, utilizarlo para robos. Una tierra de nadie, lejano de este ha sido. Luego hemos empezado a trabajar con intervenciones en espacios públicos. Hemos recuperado algunos lugares del barrio que estaban abandonados o convertidos en basurales. Motivados por este programa es que posteriormente nace el colectivo Todos por el Morro. El proyecto Todos por el Morro ha nacido de la junta de varios elementos, varios factores. De hecho, Guillermo Carrí y todos los ciclistas que estaban un poco preocupados por la situación del morro solar se reunieron con nosotros para, en un primer momento, ver el tema de la seguridad del morro. Era un espacio que estaba un poco abandonado y donde se estaban ocasionando muchos robos. El trabajo que se está haciendo en la herradura es impresionante y eso no hubiese sido posible sin el colectivo de Todos por el Morro. Aquí se vienen haciendo muchas cosas en silencio, sin necesidad del Estado, en este lugar histórico que tiene mucha vida, mucha biodiversidad y mucho amor. Todos por el Morro es un colectivo creado por deportistas que tuvieron la necesidad de rescatar este escenario histórico, vinculando el trabajo en comunidad con la conciencia social. Yo vengo hace cinco años al Morro, gracias a algunos amigos con los que no estaba bisleta desde niño. Y hemos vuelto y después de cinco años hemos visto cómo se iba degradando un poco el tema y cómo los asaltos se volvían cada día más cercanos. Lamentablemente está abandonado, está abandonado por el colectivo de nuestras mentes. La gente no sabe que existe un Morro. Hoy día tú te cruzas a una persona en cualquier parte de Lima o a un amigo de 20 años y le dices, ¿dónde queda el Morro? Y de repente no sabe. Este colectivo maneja una ideología digna de admirar y replicar en otras partes de Lima y nuestro país, que también sufren por la ausencia de las autoridades. Me gusta pensarlo de la siguiente manera, que el Estado tiene cosas más importantes que hacer. Tenemos que verlo de otra manera y en esa manera encontramos que es una oportunidad preciosa porque tienes todo este espacio para intervenirlo de mejor criterio. El principal reto fue que la comunidad apostara por el proyecto y es así como poco a poco los vecinos fueron colocándose la camiseta TXM. Nosotros pertenecemos a la seguridad y que nos convocaron los ciclistas para que puedan ellos tener una seguridad aquí en el Morro, para ayudarlos en todo. Es un trabajo conjunto en unión de todos, tablistas, ciclistas, corredores. Las batallas de limpieza son tal vez la mejor manera de crear conciencia social en la comunidad. Aquí se vinculan todo tipo de deportistas, vecinos y todo aquel que quiera apoyar con el aseo de esta emblemática cumbre. Estamos haciendo batallas de limpieza, para poder rescatar este espacio tan bonito, que está tan sucio, que sirve más de sitio para botar desmonte, basura y no como un sitio histórico que hay que preservar. En realidad la labor que se viene haciendo es enorme. Ya cuando vi la eficiencia del grupo y todo lo que se estaba avanzando, dije, pucha, vamos a meterlo entre los corredores que también somos como que los segundos grandes usuarios del Morro. Acá un montón de gente ha peleado por el país y no es posible que nosotros lo tengamos hoy en día, en el año 2018, como un basurero. Pancho Cabero se puso la camiseta TXM hace unas semanas denunciando en redes el abandono de este emblemático lugar. Así como él, tú también puedes sumarte a esta iniciativa y a ser patria valorando nuestros espacios públicos y calles. Ponte la camiseta, vale la pena. La camiseta peruana no solo es para un partido de fútbol, se tiene que llevar en la piel todos los días. Aquí en el Morro estamos convencidos que la camiseta se suda todos los días, limpiando y cuidando un espacio natural alucinante. ¡Todos por el Morro! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Todos por el Morro no te voy a querer! ¡Gracias!